Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Chili King amigos Le vamos a dar con mil pesitos Vámosle poniendo de a 10 pesos cada una A ver como nos va aquí amigos Tiene ya unos días que no les he grabado nada amigos De verdad que les pido una disculpa por eso Y es que fíjense también amigos que para mi canal secundario Si tengo grabado un video amigos pero Como les pudiera decir a ver bueno vamos a empezar aquí Es que como les pudiera decir de ese video Es que ese video amigos no terminó como yo esperaba Y pues realmente no sé si subírselos o no subirlo Pero bueno Pues vamos a ver que amigos a ver si lo termino de editar ese para subirlo Y pues a grabarles un poquito más amigos porque Empezamos bien y ahorita ya Es que de verdad amigos que he tenido pues algo de trabajo Entonces pues no he tenido mucha chance de grabar Pero pues aquí estamos ya Mira nomás 200 pesotes ahí amigos Entonces nos hace falta un chile El chile sale porque sale amigos Así que nos vamos a llevar el bonus ese amigos Estoy 100% seguro De que nos llevamos este bonus Vamos a intentar doblar ahí Nada Bueno vamos a seguirle Ahí está amigos Ahí está el bonus 160 Y amigos Nos dio un bonus bastante bajito Pero bueno Por lo menos con eso nos recuperamos de los 1000 pesos Mira si llega a salir la chona amigos Ocupamos que salga la chona Para que nos suelte el bonus de 368 pesos Así que pues vamos a seguirle mientras Ahorita jugando así de esa manera Nos cuesta 80 pesos la tirada A ver vamos otra vez Le he estado dando al lado izquierdo amigos Hasta ahorita no ha salido Sigue sin salir Sale el chuy Vamos a ver que nos da ese chuy 50 pesitos Bueno seguimos 100 pesitos Arriesgamos a doblar amigos No mejor no No hay que arriesgar ahorita Era un buen premio amigos Si lo doblábamos Si nos llevábamos 500 pesos Pero pues realmente Chequen Está difícil ganarle las dobladas Así que pues no hay que arriesgar tanto Estoy arriesgando premios pequeños Ahí está amigos Ese de 40 lo pasamos a Lo convertimos más bien a 200 Ese si estuvo bastante bueno A ver ahí Vamos otra vez del lado izquierdo Mira nomás 120 Muy bien Le dimos dos del lado izquierdo Amigos los dos le ganamos Hasta ahorita vamos perdiendo ahí 20 pesitos nomás Ahorita me voy a poner a grabarles unos cuantos videos amigos Porque realmente No estoy teniendo como que mucho tiempo de grabarles Y pues realmente no No puedo abandonar esto Así que pues tenemos que echarle muchas ganas amigos En En los dos trabajos O donde quiera que estemos Tenemos que echarle ganas amigos Para salir adelante Con el carro apenas Hace ratito amigos Le puse un estéreo Porque el otro que traía Cuando me lo dio Víctor O sea si traía un estéreo Pero como que no servía O no sé A ver Que sale ahí 220 Buen premio Buen premio amigos Muy bien Seguimos Entonces Me estaba acordando amigos Que la vez pasada Que llegué de Vallarta Yo traía un estéreo Y pues lo había arrumbado ahí Entonces me acordé Yo dije yo tenía ahí un estéreo Entonces lo busqué Mira nomás amigos Nos salió el chile este amigos 250 pesotes Buen premio Entonces Me agarré buscándolo amigos Y si lo encontré Y fue el que le puse Fue el que le puse al carro ese estéreo Y pues ya en uno de los próximos videos amigos Se los voy a mostrar Hasta ahorita De cambios O modificaciones Por así decirlo Se puede decir Que es lo único Que le he hecho amigos Cambiarle el estéreo ese Y pues está bien amigos Porque así Mira nomás Otra vez Nos llevamos el bonus 160 360 pesotes Muy bien Entonces Se puede decir Que de cambios Modificaciones Todo eso Es lo único Que le he hecho Y pues ya vamos A ver Más adelante A ver que otras cosas Nos aventamos ahí A ver vamos Y amigos Nada Salió el lado izquierdo Este sábado amigos También tengo pensado Grabarles algo No les voy a decir De qué trata Pero Nomás para los que quieran Estar al pendiente amigos Ya saben Les dejo el link Aquí en la descripción Amigos De mi canal secundario En el cual No es nada De videos De maquinitas Amigos Ahí van a ser Retos Bromas Vlogs Cualquier tipo de cosa Menos Maquinitas Ahí está amigos Le ganamos 100 pesitos Seguimos Seguimos Me quedan 810 Muy bien 200 200 Vamos a ver Que más sacamos Lo que no me ha soltado Amigos Mira nomás Otra vez se volvió a repetir Amigos Otro premio de 200 Lo que no me ha saltado Es el bonus este De la chona El cual pues está bueno O sea son 300 378 pesos ya 100 pesitos Ahí Amigos Mira Saben que Ojalá que no salga el chile Y salió Quería aumentar la apuesta Al máximo Para que me lo pagara más Pero bueno De todos modos 290 No está nada mal Es tercera vez Que nos llevamos El bonus de la chile king Amigos Tercer bonus Que nos llevamos Le vamos ganando Un poquito 160 pesos A ver Vamos a arriesgar Otra vez Del lado derecho Nada No sé en cuáles Otras máquinas Les voy a grabar Ahorita amigos Pero ahorita Me voy a poner A grabar Y rápido Para ir a subir Los videos amigos Porque ya es algo tarde Entonces Para que alcancen A estar Un poquito Para que no alcancen A estar tan tarde Amigos Vamos a ver Que más le podemos sacar A esta máquina Amigos Aunque no No está O sea Está más o menos Ahí perdimos esa Amigos 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 Nos vamos a llevar El chile king Creo No Amigos Nos salieron Las maracas Nos salieron Las maracas Vamos a ver Que nos sale 420 pesotes Muy bien 420 pesotes Amigos Llegamos A 1300 Amigos Le damos Unas 5 tiradas Más Y ya amigos 5 tiradas Más A ver Si me llega A salir La chona Esta es la primera Vamos a intentar Dolar Nada Vamos por la segunda Y nada No puede ser Amigos Tercer tirada Vamos por la cuarta Es que solamente Me arriesgo A doblar Amigos Si sale Por 5 Por 6 Si pero Así no Vamos por la última Tirada Amigos Tenemos 980 Sale por 5 Vamos a ver Pues nada Amigos Pues amigos Nos vamos a retirar Al final Perdiendo Solamente 20 pesitos Lo cual Pues no está Nada mal Para haber empezado Con mil pesos Jugamos un ratito Nos salieron Maracas Nos salieron El bonus Este 3 veces Y este Que nomás No lo pudimos sacar Amigos El de la chona Así que Pues amigos Vamos a dejar Esto hasta aquí Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós